Las tareas en impuestos que tendrá Iván Duque. Entre sus retos está a reducir impuestos a las empresas, pero asegurar que no haya déficit fiscal. Combatir la evasión. Las tareas para evitar la evasión fiscal y la informalidad laboral, tareas que tendrá que trabajar el gobierno del presidente electo Iván Duque durante el periodo 2018-2022. Jaime Vargas, socio director de impuestos de la consultora empresarial EI, señaló que el impuesto sobre la renta que pagan las compañías en Colombia es muy alto en comparación con lo que tributan en otros países de Latinoamérica o de otras partes del mundo. Para dar una idea, el promedio de las tasas estatutarias del impuesto a la renta de las sociedades de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, asociación a la que Colombia ingresó el pasado 30 de mayo, se ubica entre 27% y 28%. La OCDE le recomendó al país en mayo de 2017 acercar la tasa estatutaria del impuesto a la renta de las sociedades a la media que maneja la Asociación de Países, pues de lo contrario supone importantes limitaciones para el crecimiento de la economía nacional. La evidencia empírica sugiere que la reducción aumentaría la productividad, señaló el informe Estudios Económicos de la OCDE de Colombia. Impacto. Pero esa reducción impactaría la recaudación de impuestos, según Vargas. Esos ingresos tendrían que ser suplidos por otros recursos para que el déficit fiscal no crezca. De hecho, la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings advirtió en días pasados que si Duque cumple su promesa de reducir los impuestos, podría dificultar la llegada del país a un déficit fiscal de 2,4% del Producto Interno Bruto, PIB, que estableció la regla fiscal para 2019. La magnitud en la que la nueva administración cumpla con estas políticas de Duque podría afectar la trayectoria fiscal, que podría empezar a pesar sobre la trayectoria de deuda de mediano plazo, agregó la calificadora en el documento Elección en Colombia Indica Continuidad Política publicado el pasado 18 de junio. Aunque las cuentas del marco fiscal de mediano plazo, MFMP, 2018 muestran resultados positivos para fines de año. El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, GNC, se habrá reducido a 3,1% del Producto Interno Bruto, PIB. En el documento se explica que esa disminución se debe a la política de austeridad que ha implementado el Estado en sus finanzas públicas. En 2017, se practicó un recorte presupuestal de 4 billones de pesos y en 2018, pese haber presentado un presupuesto ajustado, fue necesario proceder con un aplazamiento de 2 billones de pesos, apunta el MFMP 2018. En ese sentido, Vargas sostuvo que la débil estructura en materia de tributación de las entidades territoriales hace que se desperdicien recursos que podrían incrementar el recaudo fiscal. Adicionalmente, la evasión fiscal y la informalidad laboral, que se ubicó en 48,6% en el trimestre móvil febrero-abril 2018, según el DANE, no contribuyen en este tema. Según estimaciones presentadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la evasión de impuestos para el año grabable 2016 cerró en 22,5% y para el 2017 en 23,6%. Dicho esto, el especialista en finanzas y profesor de Economía de la Universidad del Rosario, Alejandro Euseche, señaló la necesidad de luchar contra la evasión y ilusión tributaria porque de ello dependerá que se puedan aplicar reducciones a los impuestos sin afectar las cuentas del Estado. El nuevo gobierno debe buscar alternativas para fomentar el pago de tributos, establecer más mecanismos de control y aplicar penas realmente efectivas. Esto debe ir acompañado de una simplificación en la cancelación de impuestos pues, aunque la última reforma tributaria avanzó en esta iniciativa, el proceso continúa siendo complejo, concluyó Euseche. Punto, punto centrado, simplificación del sistema tributario para empresas y personas, punto, punto centrado, ajuste de la regla fiscal y a los mecanismos de evaluación para generar estabilidad y predictibilidad presupuestal. Punto, punto centrado, punto centrado, seis días sin impuesto al valor agregado, IVA, al año para que el comercio liquide inventarios. Será el Black Friday colombiano, dijo durante su campaña electoral, punto, punto centrado, impulsar la factura electrónica. Punto, punto centrado, punto centrado, punto centrado, atajar la evasión, para complementar la reducción de impuestos, punto, punto centrado, exención de renta por cinco años para los emprendimientos. Punto, punto centrado, exención de renta por cinco años para los emprendimientos.